Los victimarios de Mario Benavides llegaron junto con él hasta una zona boscosa en el sitio conocido como la Repunta, sector de la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Allí, sin contemplación, acabaron con la vida de este joven residente en el barrio Barranca. Hasta el lugar también llegaron las autoridades recopilando información para conocer los móviles de este nuevo homicidio. Afortunadamente se presenta un hecho punible, un homicidio en el sector de la Repunta, jurisdicción del barrio El Arenal, donde por medio de una llamada telefónica al centro automático de despacho tuvimos conocimiento de que en este sitio se encontraba un cuerpo tirado prácticamente en unos matorrales, en un lugar abierto. Estamos inspeccionando y verificando a quién pertenece este cuerpo. Sin embargo, todo parece que se trata por una retaliación o posicionamiento de tráfico de distribución de sustancias alucinógenas. Estamos en esta investigación y ya asumimos la investigación en conjunto con el CTI para determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar y de esta manera establecer el autor material y el autor intelectual. Hasta el momento las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes, donde además manifestaron que este hecho tendría que ver al parecer con retaliaciones por el negocio del microtráfico. No, precisamente de eso es muy prematuro poder decir, sin embargo vamos a tener en cuenta todas estas capturas, todos estos hechos que hemos venido dando, los resultados operativos que venimos dando y seguimos dando resultados. No vamos a descansar hasta seguir incautando, capturando las veces que sea necesario a los delincuentes para poner la disposición de la justicia, de la Fiscalía General de Nación, para que de esta manera se pueda establecer un mejor control. De Mario Benavides se conoció que vivía en el barrio Barranca Bermeja, Comuna 5 de la ciudad y era el hijo de un reconocido comerciante en el puerto petrolero.